Final del torneo de montar en la categoría B1 Melisa de Mayo Se está enfrentando a Maniga Paula Lozano Melisa saca 5-1 15-30 en penal set Muy buena bola Tomando riesgos Melisa y siendo muy eficiente hasta aquí Yo por pocas abuelas recupero un quiebre María Paula Gracias por ver el video Me falló ahí la definición en la red de la María Paula ¡Qué bien! Muy sólida Melisa se queda con el primer set 6-2 ¡Gracias! ¡Gracias!